Lunes 5 de junio y comenzamos una nueva semana con todas las pilas y tenemos muchas cosas para vos. Hoy en Yo te invito, en el Yo emprendo, hoy conocemos a Arte Criollo de Guillermo Bavia, que aprenderemos todo sobre el mundo de la cuchillería. Hoy es el Día Mundial de Medio Ambiente y vamos a recibir a Alejandro Pellegrinuzzi para presentarnos Eco Warp, el proyecto dedicado al cuidado del planeta. Y como si fuera poco, repasamos la información más importante de la jornada de la mano de Diario Warpés. Ahora sí, empezó la tarde, prepárate la merienda y quédate junto a nosotros. Como siempre te digo, yo te invito. Muy buenas tardes, estamos comenzando una nueva semana de este Yo te invito. Bueno, algunos días más me van a tener que bancar a mí, ya regresará la jefa, Ana Paula, en cualquier momento va a estar retornando. Sí, aunque muchos quieren, ya está el morochito, ya está, que vuelva la señora Ana Paula, en poco va a volver la conductora de este programa. Comenzando la semana, se acerca la ola de frío. Así dice el Servicio Meteorológico Nacional, que para el fin de semana vamos a tener mucho, pero mucho frío. Se viene una ola polar, es lo que indica el Servicio Meteorológico. Vamos a ver si se cumple o no. ¿Cómo le va, señor Mauricio Laciard? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Todo bien? Será así que viernes, sábado y domingo vamos a tener mucho frío, máxima? Bueno, espero que no. Por lo que leí por ahí, máxima de 12, 13 grados. Muy frío. ¿Sí? Sí. Bueno, habrá que esperar, viste que había pronóstico incluso de viento sonda en estos días. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? ¿Era el viernes eso? Sí, era el viernes. Después se actualizó para la jornada de hoy. Bueno, hoy dentro de todo es una jornada agradable, ¿no? Sí. Pero es cierto que después de las 9 de la noche y a primera hora de la mañana, el frío se nota y mucho. El viernes fue cuando estaba mezclado el aire, ¿no? Sí. O sea, estaba... Bueno, el viernes a la noche, yo iba saliendo del diario tarde, después de las 10 y media, 11 de la noche y se sentía vientito fresco. Sí. Bastante fresco. Bueno, vamos a ver qué sucede en los próximos días donde hay pronóstico, como vos decías, sale de, bueno, fresco, fresco para los próximos días. Bueno, en algunos departamentos se hizo sentir el sonda, digo, Calingasta, lo que es Valle Fértil, sí llegó finalmente el viento sonda. Bueno, vamos a estar muy atentos para repasar todo. Hoy tenemos realmente un verdadero programón para ir repasando, no solamente las informaciones, sino también con los invitados que tenemos. ¿La pasó bien, Mauri, el fin de semana? Sí, 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 con mucho trabajo, pero bien, tranqui. Porque ve que está complicado, hay mucha gente enferma. Sí, bueno, hay un... el otro día hablábamos con la doctora Capdevila, ¿no? No, Weidman. Weidman, porque hablábamos del tema de la bronquiolitis, ¿no? Es decir, y hay mucha gente que está tomada, que tiene alguna cuestión vinculada a lo que son enfermedades respiratorias. Por ahora, venimos esquivando. Bueno, viste que hay muchos y van perdiendo soldados a algunos lugares. Sí, es verdad. Porque es muy contagioso, eso decía la doctora. Claro. Hay que tener cuidado con lo más chiquito, porque es muy contagioso. Sí, y tiene que ver con la ventilación en los diferentes lugares, Sales. Hay que apostar, digo, más allá de que uno quiere estar calentito con la estufa, con el caloventor, con el calefactor y demás. Quizás uno tiene que estar, digo, en algún momento también tiene que apostar a la ventilación, ¿no? Que es importante para... Es fundamental, sí. Muy bien, y vamos a comenzar, si le parece, Mauri, con lo más importante de la jornada de hoy, con el repaso del ranking de noticias con nuestros amigos de Diario Huarpe. ¿Diario Huarpe? Y arrancamos con el puesto número 3 y algo que viene adelantando usted, Mauri, hace rato. Hoy se conocerá la fórmula que va a reemplazar al gobernador Sergio Uñac. En realidad, Andino se mantiene. ¿Quién será el reemplazante del actual gobernador, no? Es así, nosotros fue tapa hoy de Diario Huarpe, lo venimos anunciando hace varios días. En realidad, hace semanas nosotros venimos contando que había una situación que se daba entre candidatos, que estaba la opción Gattoni, la opción Abayay, la opción Chica, la opción Chica y la opción Rubén Uñac. Y decíamos que, bueno, era casi un hecho que iba a ser Uñac por Uñac, ¿no? Y da toda la sensación, más allá de que todavía no hay una confirmación oficial, que hoy, a las 7 de la tarde, en Finca La Cabaña, sigue ahí en Rivadavia, en Calle La Cabaña, muchos la conocen como Matías Zavalla también, pero es Cabaña antes de Col, 300 metros antes de Col, esta Finca La Cabaña, donde se hizo la presentación del Frente de Todos. Ahí se firmó el Frente de Todos y ahí se va a conocer, a las 7 de la tarde, Ale, quién va a ser el reemplazante de Sergio Uñac en la candidatura de cara a las elecciones del próximo 2 de julio. Todo indica que va a ser Rubén Uñac. Pero mira, hay datos, digo, vicegobernador, diputado nacional, senador, mucha tarea legislativa, mucha trayectoria desde lo legislativo. Pero hay un dato que hay que tener en cuenta de lo que pasó hace varios meses atrás a esta parte. El encargado, antes de que se empezara a movilizar todo esto, el encargado de ir a las juntas departamentales del PJ siempre había sido Rubén Uñac y Fabio Abayay. O sea que tiene el visto bueno, digamos, dentro del frente, digamos, en los distintos departamentos. Y además, y así no lo tuviese, nadie le va a decir que no. Claro. Eso también hay que decirlo, ¿no? Digo, así haya gente a la que por ahí no le termine de convencer, no le va a decir que no, porque si se termina oficializando lo que todo el mundo dice, bueno, viene con la veña del actual gobernador Sergio Uñac, ¿no? No, obviamente esto va a generar, de hecho, está generando tras la publicación del diario Guarpe muchas declaraciones en contra de nepotismo y demás, esto de dejar siempre a un familiar. Y esto también ha generado alguna controversia. Pero lo cierto es que hoy a las 7 de la tarde es casi un hecho que Rubén Uñac será quien reemplace a Sergio Uñac como candidato a gobernador para el próximo 2 de julio. Y después de esto, vamos a empezar a hablar de otra cosa que es importante, que tiene que ver con el 24 de junio, ¿no? Porque yo el otro día les contaba los 6 principales, o 7 en este caso, te voy a sumar a uno, los 7 principales dirigentes de la provincia de San Juan de cara a dos puestos el 2 de julio, ¿no? A dos cargos el 2 de julio. Hay que ver qué sucede con el resto. Hay muchos que han dicho que por ahí todavía no es posible, si se quiere, saber qué va a pasar el 24 de junio con estos que... Porque, a ver, ¿cuántos creen que van a perder en esa lista? Digo, hay una pareja del frente de todos y una pareja de Cambio de San Juan, o dos o tres parejas de Cambio de San Juan que van a perder o que tienen menos chances de ganar. Bueno, ¿qué van a hacer? ¿Se van a anotar en las legislativas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No hay nada que lo impida? A ver, si vas de candidato a gobernador podés ir también por la de a nivel nacional, que es senador y diputado. Senador y diputado, que ustedes recuerden que se meten tres senadores y tres diputados, seis cargos. Ok. Ahora bien, dato a tener en cuenta, tiene que ser hombre y mujer. ¿Sí? Eso también hay que... Ustedes recuerden, un hombre y una mujer, una mujer y un hombre, eso va a depender justamente de lo que se decía el 24 de junio. Pero bueno, es importante porque puede ser utilizado, de hecho va a ser utilizado, de si vos te presentás como candidato a diputado nacional o a senador y después querés ser también candidato a gobernador, bueno, la gente te va a criticar o por lo menos muchos van a usar eso para criticarte. Así que son cuestiones que deben analizarse porque esto es lo que va a arrancar mañana mismo. Yo le iba a preguntar, Mauri, el tema de la fórmula que se va a presentar hoy en reemplazo del actual gobernador, que en algún momento quiso la reelección y no se pudo por la Corte Suprema. ¿La campaña política comienza a partir de mañana? ¿Ya está militada? Sí, bueno, hay 30 días de vamos, ¿no? Y otro dato, es decir, no está en el ranking, pero todo esto tiene un costo. Mira, si bien la justicia electoral determinó hace algunos días que se podían reutilizar los votos, vos cortás porque, por ejemplo, hay nueve fórmulas que no van a cambiar, que vos podés cortar el voto para que esté en el cuarto oscuro, bueno, la justicia electoral, hay que decirlo, que también tiene la obligación de entregarles a cada uno de los candidatos un padrón y medio de votos. Estos son aproximadamente 904.000 votos, casi 905.000 votos para que tengamos en cuenta. A 5 pesos, entre 4 y 5 pesos promedio, se van a gastar casi 4 millones de pesos en los votos de cada uno de los candidatos, casi 40 millones de pesos lo que va a tener que poner la justicia, la provincia, para la reimpresión de votos. Eso por un lado. Y después, es otro dato que es el que se va, digo, que se podrían haber evitado. Yo estoy dando datos plata que se podrían haber evitado. Eso lo da la Junta Electoral San Juanino. Claro, eso lo pone la provincia. Pero yo tenía el voto de la elección de intendentes. Lo puedes usar. Lo puedo utilizar cortando y dejando solamente la categoría. Solamente dejando la categoría. Ustedes recuerden que se entregaron en la elección pasada 20 millones de votos. Ahora estamos pidiendo mucho menos. Ahora son casi poco menos de la mitad. Así que muchos de esos votos se van a poder utilizar. Así que, bueno, eso es un dato. Y el otro dinero que se podría haber evitado gastar tiene que ver con el pago a las autoridades de mesa. Que ustedes recuerden que la justicia electoral pidió una autorización para que las autoridades de mesa cobren 25 mil pesos. Bueno, a esos 25 mil pesos hay que multiplicarlo por la cantidad de mesas y por la cantidad de autoridades. Y va a salir más o menos cuánto se va a hacer. Digo, va a tener que poner la provincia extra para el pago de autoridades de mesa. Pero son todos los datos que van a ir surgiendo en los próximos días y que tienen que ver justamente con los gastos que va a requerir de alguna manera ir nuevamente a las urnas el próximo 2 de junio. Yo le quería preguntar a usted que entiende más que yo de política. Para elegir la fórmula, digo el reemplazante, ¿se hizo una especie de encuesta o es el gobernador el que toma la decisión? A ver, hace mucho se vienen haciendo encuestas en esto que seguramente a mí me llamaron, por ejemplo. A mí también. Y te preguntan y te dicen, ¿a quién votaría si te dan Rubén Uñac? Yo creo que el apellido en este sentido pesa mucho. Digamos, es preponderante porque además ustedes recuerden que la carita de Sergio Uñac va a seguir apareciendo en el voto. Y que va a ser el apellido lo más grande que el nombre. Y en la diagramación del voto se hablaba de que el apellido Uñac iba a resaltar, digamos, por encima de... Obviamente pasa siempre esto, ¿no? Por encima del nombre y la carita del gobernador Sergio Uñac va a seguir estando, ¿no? Y esto es claro. Ahora bien, las encuestas también han marcado que era el que más chances tenía, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se han evaluado, digo, más allá de que muchos dicen el parentesco y demás, yo creo que más allá de eso, hubo encuestas, hubo sondeos que también ayudaron a que se tome esta decisión que se oficializaría, obviamente, en un rato, ¿no? Siete de la tarde porque querían ver primero yo te invito y cuando terminen se van todos ahí a Finca La Cabaña para hacer el anuncio. Pero primero querían ver qué decíamos acá. Muy bien, vamos al puesto número dos de este ranking de noticias de lo más importante de la jornada. Y vamos a hablar de la inseguridad, en este caso, para un medio de transporte como son los taxis y los remises, Mauri. Sí, y esto se suma, esto lo dijo Walter Ferrari, que es el secretario general del sindicato de taxis y remises de la provincia. Pero ¿por qué digo que esto surge a partir de ayer a la noche? Hubo una manifestación de choferes del troncal de la línea B de la red Tulum, en la zona de Marquesado, donde está justamente la empresa La Marina, porque cuando pasan por 25 de mayo y Chipoleti, les apedrean el colectivo. Es algo que viene pasando desde hace muchísimo tiempo. ¿Y qué han dicho? Bueno, miren, nosotros trabajamos hasta las 20 horas y después no pasamos más. ¿Directamente? Directamente. Y en la mañana de hoy charló con el diario Huarpe, Walter Ferrari, que dijo que lamentablemente, por el tema de inseguridad y la ola de robos, han decidido no ir a algunos lugares de la provincia. Por ejemplo, si vos estás en 25 de mayo y Chipoleti y pedís que un remis te vaya a buscar, no van a ir. Directamente. No van a ir. Si estás en el barrio, en la zona de Posito Norte y llamás a un remis, no van a ir. Posito Norte aclaramos que es Lemos, pegadito a la calle 5. Sí, barrio Teresa de Calcuta, barrio General Hacha, barrio, por ejemplo, sectores del barrio La Estación también. Sí. En donde si vos llamás a un remis, Walter Ferrari dijo, la recomendación es no ir. Claro, después depende de cada uno de los choferes. Obviamente, es decir, va a haber gente que va a decir, yo llamé a uno. Digo, en la generalidad, la recomendación es no se va. Después de las 20 horas, no se va a buscar pasaje a esos lugares porque lamentablemente siempre terminan siendo víctimas de robo. Y además, te doy otro dato, Ale, que tiene que ver. Ustedes se acuerdan que hace un tiempo se puso en vigencia el botón antipánico. Bueno, botón antipánico que según los taxistas no funciona porque es demoroso cuando llega la ayuda, ya te robaron. Digamos, si se te pinchó el auto, le cambiaron la rueda. Entonces, como que no funciona en tiempo y forma. Lo que sí está dando resultado, según los taxistas, es el seguimiento en tiempo real. Sí, es muy bueno lo de la aplicación, no solamente para los choferes, sino también para el pasajero. Claro, que vos en, no sé, ponele, vas en un auto, te cruzás un remis, un compañero, un taxista, le haces cambio de luces, ¿no? ¿Viste? Entre ellos deben saber. Si te apago la luz es porque voy en peligro. Pero si te hago cambio de luces, bueno, todas estas cuestiones, bueno, y al tener el seguimiento en tiempo real, la policía e incluso otros taxistas van siempre, digamos, a salvar. Y que en el 80% de los casos esto sirve, dijo, ¿no? Pero, bueno, es una situación que hay que arreglar porque terminan pagando justos por pecadores, ¿no? Es decir, yo no estoy seguro que no toda la gente en la barriestación es la que tira piedras, pero por dos o tres vivos, quizás en la bolsa caen todos. Y lo mismo es en las diferentes zonas, ¿no? Esto se radica, Mauri, más aún, lo que el hecho que pasó, que veo en imágenes ahí con un taxista en la zona de Rawson el pasado viernes, que él dice que directamente le dispararon. No es solamente piedras. Bueno, viste, son cuestiones que lamentablemente surgen todos los días a causa de la inseguridad, según han dicho los taxistas en la jornada de hoy, y situación que lamentablemente también se viene repitiendo en algunas líneas de la red Tulum, ¿no? De hecho, ayer, como decíamos al principio, hubo un reclamo de colectiveros en la zona de Marquesado por este tema. ¿Y cómo se va a solucionar? Pregunto. Si tienen alguna solución, porque si dicen que hasta las 20 y no van más, dejan un montón de personas afuera. Está complicado. Quizás habrá que poner más presencia policial en esas zonas puntuales, ¿no? Ok. Porque, a ver, lo que se entiende es que quienes tiran piedras y rompen los colectivos, rompen los autos, son todos menores de edad, que quizás, digo, el fin no es robar, sino hacer daño, ¿no? Pero, bueno, una piedra mal colocada, un vidrio que se revienta, puede causar, no sé. Sí, lastimar a alguien, por ejemplo. Imagínate, pegan un piedrazo si vas en colectivo. Lo que puede causar esto, ¿no? Si le pegan al chofer, por ejemplo. O si le pegan al chofer. Bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con la seguridad y que la decisión ahora de esta gente, de los choferes, de taxis, remises y colectivos, es ponerle un freno y, lamentablemente, es no pasar por esos lugares. Muy bien, gracias, Mauri. Este fue el puesto número dos. Nos vamos a ir al número uno, lo principal en la jornada de hoy. Y otra vez hay que hablar del Colegio Luján y el abuso a una de las menores, a una de las alumnas. Habló esta mañana en rueda de prensa ante los medios de comunicación la mamá de la chica que fue abusada, porque ustedes recuerden que la causa pasó de Anibi al juzgado de menores y ahora del juzgado de menores nuevamente Anibi porque se entiende, o por lo menos hay indicios, sale, de que el menor que presuntamente abusó de esta joven, en realidad, perdón, que el supuesto abusador ya tiene 18 años y, por lo tanto, ya no es menor. ¿Sí? Y la madre explicó que la confusión de la justicia había surgido porque a la hora de declarar en Cámara GESEL, la menor había hecho referencia a un compañero me abusó. ¿Sí? Y esto de un compañero me abusó, se entiende que había sido alguien de su misma edad o de su mismo curso. Lo que sucede es que una vez que han hecho, digamos, y han tomado en cuenta, y han tomado en realidad toda la declaración, bueno, según la madre han buscado y esta persona que habría abusado de su hija tiene 18 años y es por eso que también la causa deja el juzgado de menores, pasa Anibi. Y entre las declaraciones nuevamente cargó contra el colegio al decir que se sintió sola en todo este proceso desde que se supo lo del abuso hasta la jornada de hoy. Escuché algunas declaraciones de la madre, te pregunto, Mauri, en algún momento decía que el chico, el adolescente, porque ya es mayor, tiene 18 años, sigue asistiendo a la escuela. ¿Esto es así? ¿Está comprobado? Mira, esto es lo que dice la madre, que sigue asistiendo, incluso nosotros tenemos el nombre y tenemos la orientación a la que está cursando, es decir, creo que no suma de nada en la información, digo, decirlo, porque yo sigo pensando que cuando vos mencionás quién era el abuso, terminás también revictimizando a quien sufrió, porque después todo el mundo va a saber. Quizás hay algunos que no saben y hasta tanto la justicia no determine si esto fue así, si existió el abuso, si tiene las pruebas necesarias, porque incluso nosotros lo habíamos contado aquí en reiteradas ocasiones, sale a esto de, en principio, en la declaración se induce que había alguien más. El famoso Campana. El famoso Campana, alguien que estuvo atento a lo que estaba pasando, por lo menos que conocía la situación, se había pedido que vaya a declarar. Bueno, hasta ahora lamentablemente hay silencio, ¿no?, por parte de estos jóvenes que no dicen nada, que siguen cursando, según dijo la mamá de la chica abusada en la mañana de hoy, y bueno, lamentablemente el Colegio Luján sigue siendo noticia. Y viste que se ha instalado este rumor, es solamente un rumor, ¿vale?, la aclaración, de que el padre tiene poder, vamos a dejarlo ahí, o una buena situación económica. Está instalado, vos vas al Colegio Luján y te dicen, no, no hacen nada por esto. Por tal cosa. ¿Es tan así? Mirá, se dice eso, pero creo que... Pero es solamente un rumor, no hay información. A ver, y hasta tanto la justicia no tome cartas en el asunto, deteniendo a una persona o avanzando en la investigación, lo que nosotros podamos decir queda en el ambiente del rumor. Regresaron, sí, los alumnos, ¿no?, los del último año. Sí, sí, están cursando, digamos, y han seguido manteniendo algunas charlas, pero bueno, el malestar es generalizado todavía. Bueno, vamos a ver en qué se determina. Los pasos ahora, porque esto fue el reconocimiento en la Cámara G, G es el de la menor. Sí, hace dos semanas, en realidad la semana pasada se hizo y se dio a conocer a los pocos días, ¿no? Que en esto ayudó mucho la presión mediática que se dio a cabo, porque, según decían, que si no, el trámite de Cámara G es el iba a demorar más de lo que realmente demoró. Muchas gracias, Mauri, por este ranking de noticias y por explicar todo correctamente. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros al 264-6316-679, no tenemos regalos hoy. Algo va a aparecer. ¿Usted tiene algo? Algo hay que buscar, algo hay que aparecer, algo va a aparecer. Acá dice que está buscando Nadia en el cajoncito de los recuerdos. Entonces hay que buscar. Bueno, ¿le parece que...? No. No, no le parece. Todavía no me parece. No, no, digo para él algún mensaje, no. No, no, todavía no. Si no, decía para la consigna. Ah, bien. También, no sé, de lo que usted quiera, de lo que la gente quiere. Mirá que hemos tirado temas importantes, hemos tirado temas políticos. Inseguridad. El tema de la inseguridad y el tema de esto que contábamos de la zona donde los colectivos, los choferes de taxi no quieren pasar. Y hemos hablado del Colegio Luján, que todavía sigue siendo una situación... Sí, delicada. Delicada. Hoy es el Día del Medio Ambiente. Hoy comienza la Semana de la Educación Vial. Sí. ¿También? También. Que es el próximo sábado del Día Mundial. Inclusive se están preparando distintas actividades. Tanto de MICAR, en este caso, de la Fundación y también de la Policía de San Juan para, sobre todo, los más chiquitos, ¿no? En cuanto a la educación vial. Es así. Ahora sí, ¿puede leer algunos mensajes? No, no hay WhatsApp. No estamos conectados. Dicen que sí. No hay WhatsApp. Pero no está conectado. No tenemos WhatsApp, ¿eh? No. Usted está tratando de conectar. Está lento WhatsApp. ¿Usted qué es? WhatsApp web. Porque, mirá, yo tengo... Usted está rápido. Porque es lunes. Usted está rápido. No, no, pero pará. No, parece que está caído, dice. Mirá, yo lo tengo acá. Levántelo. Yo tengo acá, dice. Sí. A ver. Mirá, lo voy a leer de acá del celular porque no nos aparece ahí, dice. Hola, buenas tardes. Si es cierto lo de la red Tulum, dice, en la zona del barrio Ancilta, ¿qué pasa? El 204 le viven rompiendo los vidrios. La línea 204, ¿no? El barrio Ancilta es Rawson. Barrio Ancilta es el departamento de Rawson. Dice, a los colectivos, es una vergüenza y una pena que se queden sin líneas los demás barrios por otros que son dañinos. Bueno. Bueno, esto lo decimos siempre. La gente está opinando al 264-6-316-679. Los mensajes llegan. Lo que no podemos abrir es el WhatsApp web. Ah, ok. Otro mensaje. Tiene algún problema. A ver, lea uno más. Dice, mirá, hola, buenas tardes. Muy lindo el programa. Nos entretiene e informa siempre. Gracias. Bueno, muchas gracias. Es por Mauri. La información. Sí, sí, sí. El detenimiento puede llegar. Y no es chiste, ¿eh? Lo que pasa es que no se los puedo mostrar. A ver, mirá, mirá. Ahí está. Está la prueba para que vea que usted no nos miente. Ahí está. No, 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 no. No hay nada. Dice, no. De extremo a extremo. Está tremendo. Está caído. Pues es que, mirá, a ver, porque la gente viste que siempre digo, acá hay uno que dice, con todo respeto hacia ustedes, no deberían dar los códigos que usan los taxistas porque ya lo sabrán los señores delincuentes. Es mi humilde opinión. A ver, yo tiré el cambio de luces por una cuestión que hace cualquiera. No porque sea el dos cambios de luces, este hubo malvidentes en el auto. Claro, no, no. Yo creo que debe tener otro tipo de código. No sé, seguramente, ¿no? Pero además, no podés hacer otra cosa si vas con delincuentes. Imaginate, vas atrás mío, Ale, manejando. Yo te voy mirando. ¿Qué me queda hacer? Cambio de luz, sí. Es el único. Claro. Tocar la bocina por ahí. De alguna manera. Te saludo. ¿Qué haces, Mauri? Puede ser otro código. Otro código, claro. Mauri, Mauri. Bien. No sé, digo yo. A ver, otro mensaje. Dice, buenas tardes. Es lamentable lo que pasó en el colegio de Luján, pero ahora quieren poner orden sancionando a los chicos por cualquier motivo. Bueno. Bueno, viste, la gente opina de todo. Y tengo otro más. El tema de la inseguridad de la red Tulum me parece que va a dar que hablar, porque si te dejan sin servicio, es complicado, Mauri, porque hay mucha gente que lo utiliza, digo, el horario de comercio me dijo que va a ser hasta las 20.30 horas. Sí, bueno, ahí... Ya es muy de noche. Digo, el regreso es muy de noche. No, no, pero además te doy un dato de eso antes de leer este mensaje para explicar bien lo que quiero decir. Ahora hay un cierto malestar con el tema de cerrar a las 20.30. Sí. ¿Por qué? Porque si vos sos de una confitería, ¿a qué hora abrís? Siete de la tarde. Sí. Y si a las 20.30 el centro se queda sin gente, se queda sin gente la confitería. La confitería, el café. El café. Entonces hay como un cierto pedido ahí de algunos negocios, sobre todo de gastronomía, para que, bueno, por lo menos hasta las nueve. Bueno, vamos a ver. Por lo menos hasta las nueve. Mirá, dice, hola, a los presidentes de mesa les van a pagar 15.000 pesos en dos veces. Entonces, no 25.000. Encima todavía no dijeron cuánto se cobraría. Le aclaro a la televidente. Sí. Yo no estaba hablando de los 15.000 que fue el 14 de mayo, sino de lo que ha pedido el tribunal electoral el viernes en conferencia de prensa, que es a las autoridades de mesa para la próxima elección, la del 2 de julio, se les pague 25.000 pesos. O sea, los de 15. No es hacia atrás, sino es hacia adelante el pedido, ¿no? Los de 15 van a cobrar los que trabajaron en las de intendentes, consejales y demás. A ver, lo que dijeron que se iban a pagar en las elecciones del 14 de mayo se cumple tal cual. Yo hacía referencia a lo que ha pedido el tribunal electoral, pensando en la elección del 2 de julio, donde el tribunal ha pedido 25.000 pesos por autoridad de mesa. O sea, a ver, ha pedido 25.000, todavía no está confirmado que se les vaya a pagar 25.000. Es un pedido. Quizás el gobierno mañana dice, ¿saben qué? No, miren, está todo bien, pero los queremos a las autoridades de mesa, pero les vamos a pagar 15. Nos quedamos en el mismo monto que la elección anterior. Tal cual, que de hecho era mucho más difícil la anterior que esta, ¿no? Claro, porque ahora va a ser una sola categoría, mucho más sencillo. Sí. Y uno se imagina que va a ser más rápido también. Tal cual. Y la carga de datos, que la página funcione bien, ¿no? De la página que habilitaron, Mauri, porque no funcionó, todo bien en la carga de datos. Era muy lenta. Era muy lenta. Mirá, otro mensaje, porque, básicamente, hoy la gente dice, ¿por qué no dicen que por la Constitución de San Juan no puede ser candidato a Uñac y no, como están diciendo, que por la Corte Suprema no puede ser candidato? Obsecuentes oficialistas. Espero que lo lean. A ver, lo leo y le explico, porque, primero, hay que ser educado. Sí. Y yo le voy a responder de la misma manera. Y está equivocado, y le voy a decir por qué está equivocado, porque la Constitución, el Tribunal Electoral de la provincia de San Juan, los ministros de la Corte de Justicia de la provincia de San Juan, le dieron lugar a la Constitución provincial. Le dijeron que sí podía. Que sí podía. De hecho, si no le hubiesen dicho que sí podía, Vallejo no hubiese presentado un recurso en Nación. Bueno, eso por un lado, y finalmente, más allá de lo que dice la Constitución provincial, que fue avalado en todos los estamentos de la provincia, fue la Suprema Corte de Justicia la que le dijo no a Uñac, no la Constitución provincial. Así que, digo, se lo quiero decir porque no somos ni obsecuentes ni oficialistas, y estaría bueno que si va a mandar algo, sea con respeto, pero sobre todo conociendo de qué habla. Muy bien. Gracias, Mauri. De nada. Podés seguir opinando al 264-6-316-679. Prometemos que después de la pausa... Lo leemos a todos, ¿eh? Sí, vamos a leer a todos, y vamos a tener el primer invitado del programa, y vamos a conseguir regalos, ¿le parece? Sí, por supuesto, siempre. Sí, arrancamos la semana bien arriba. Pausa y ya regresamos con mucho más, yo te invito.